Hola amigos, ¿qué tal? Hola amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy ya veis que estamos por aquí por Deslízate y vamos a intentar superar nuestro récord de loopings que en el momento, bueno, era 8 y bueno, todavía no lo hemos batido pero vamos a intentarlo y hemos montado la pista aquí con 12 loopings así que lo vamos a superar y hemos añadido alguna cosa más y que, bueno, ahora lo veréis Muy bien, y para este súper reto hemos invitado a nuestro amigo Saúl Hola amigos, ¿qué tal? Muy bien, Saúl, ¿te has pasado bien montándolo? Sí, muy bien Vale, ya veis que estamos en Deslízate fijaros qué sitio ahí ya veis parte de la pista, los loopings hay y bueno, va a explicar la pista a Adrián Vale, lo primero de todo tenemos aquí una pista de cuatro líneas eliminatorias porque irán por aquí los cuatro coches los dos primeros que hayan ido irán por aquí y el que haya ido más rápido entrará el primero Solamente va a pasar uno, ¿eh? Uno de cuatro Muy bien, seguimos No, pasará por aquí, pasará, pasará, pasará y aquí harán los doce loopings lo tenemos ya puesto estratégicamente y bueno, claro fijaros, fijaros, fijaros la complicación que pasada, ¿eh? de loopings ¿cuál es la complicación? La complicación es que hay algunos que tienen, que no tienen impulsor y otros que sí los tienen este no tiene, por ejemplo este sí tiene impulsor este no por eso es más complicado y sabemos que los hot wheels no pasan todos los loopings y menos trece o doce que es una barbaridad seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce doce loopings fijaros, qué maravilla pero aparte de eso como siempre nos complicamos un poquito más hemos hecho a ver si lo pasan que ya es complicado luego vendrá por aquí un motor automático un motor automático a ver que no todos los conduits lo soportan tan bien ¿a que sí? es parte fácil pero siempre siempre nos complicamos un poco bueno aquí se cae se cae aquí pasamos por encima de los patines de los monopatines los skates los skates aquí seguimos otro motor otro motor para impulsarlo y bueno ya por último la carrerita de otros dos coches y aquí ya sabéis que nos gusta hacer hacer siempre una carrera entonces aquí va a pasar pasa por el disparador ese y salen los dos y aquí bueno pues hay una clasificatoria porque si veis aquí en una caja que nos mandaron nuestros amigos de Cosmedia pues lo tenemos por aquí todo bien puesto porque el primero que pasa es el que va a ganar entonces pasa una carrera de eliminación y llega por aquí llega por aquí y ya estaría a la meta muy bien bueno pues ¿estás preparado Saúl? hombre ¿sí? sí hay que elegir bien los coches y este es el reto de hoy comenzamos bueno mientras coge coche Saúl he de decir que también nos ha ayudado nuestro amigo Lucas lo que pasa es que se tiene que ir a estudiar ha estado ahí montándolo con nosotros también y hay que demandarle un saludo por supuesto a ver elige coches vamos este tú elige también ya Adriana yo ya voy eligiendo ya y este mira yo me voy a arriesgar voy a coger este por aquí a ver a ver a ver a ver ¿cuál me cojo más? vamos que hay muchos sí pero es que no sé cual quiero alguno este tiene buena pinta este tiene buena pinta y yo creo que el último para finalizar alguno raro el de Snoopy venga va el de Snoopy sé que no va a ir muy bien pero bueno he elegido estos cuatro y a ver yo voy a ver a los que he elegido pone bien ese el tamaro mira ese azul que has elegido y el otro esos dos tenemos los mismos han elegido pero no pasa nada se pueden repetir estos son muy buenos ya verás como se te van a ayudar vale pues aquí tenéis luego para abrir alguno más tenemos además estos dos puedes cambiar uno rápido vamos vale voy pues entonces yo voy a cambiar a ver ¿cuál va a cambiar? el de Snoopy que me gusta pero no me convence el de Snoopy por el donut por el donut ah es que sabe que funciona ya el donut ¿quieres hacer algún cambio tú? yo no no quiere Saúl no quiere hacer ningún cambio vale pues a ver el de Tom que quiero ver que estos son los nuevos ya está fijaros que bonito es tresure nadie imagina ese va muy muy bien vale pero yo sé que ha elegido Saúl dos muy buenos ¿de acuerdo? bueno Adrián lo primero que hay que hacer cargarlo todo y poner los motores en marcha claro entonces pues comenzamos a cargar fijaros cargamos otro que ha cargado cargamos otro que ha cargado cargamos cargando 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 es que es una pasada a ver tantos grupos y cargando uy me duele la mano empezamos con el motor con el motor le ponemos seguimos por aquí otro motor otro mira aquí he elegido yo estos les he elegido yo que son de la nueva serie de este año fijaros que bonito es la lancha es una lancha y luego el otro que es una pasada de fucha también para la carrera final bueno este ya está cargado y ya está todo ¿no? sí bueno pues nada vamos a ver fijaros fijaros que aquí hay metros al final ya tiro un patinete fijaros que pasada bueno Saúl ha colocado ya los dos eh fíjate ese es un camaro y un batmóvil vamos a ver los que ha elegido el donut yo voy a colocar el donut y este que no se vende como se llama esos que vienen en la caja esos funcionan muy bien esos van muy bien por eso hemos cogido los dos tenéis uno de cada uno es que este va muy bien bueno estamos listos a ver hasta que cojo carrerilla bueno empieza la de tres una dos uno ya vale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho 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 se ha quedado aquí ha hecho los once pero bueno se ha quedado aquí ocho los doce los doce no así es verdad doce bueno hemos superado el récord por lo menos por ahora sí pero claro es más complicado pasar todo bueno de momento ganador el batmóvil de Saúl a ver el coche ganador este es el coche ganador aquí le tenemos muy bien vale otra carrera otra carrera un tres dos dos uno ya y uno repetimos tres dos uno ya ahí va uno bien bien uno cuatro cinco tres siete ocho nueve se ha quedado se ha quedado el nueve muy bien el coche era de adrián bueno lo guardo yo el segundo ganador lo tengo aquí comenzamos la primera final cuando quieras tres dos dos uno uno bien cuatro cinco seis siete ocho nueve ya veis que aquí el problema son estos que no tienen impulso pero tiene que ser un poco difícil si no bueno tenemos la primera final no uno se lo guardamos bueno saúl esta vez te vamos a hacer de dos en dos no para que haya más posibilidades porque si no repetimos mucho no se puede vamos a ver cuando quieras adrián tres dos uno yo vamos a ver oh se han cruzado otra vez bueno esta vez saúl les ha cambiado posiciones vamos a ver ahí está y el cimiento y el de jamal bueno cuando quieras adrián tres dos uno yo es muy complicado eh miente que pena elegimos coches y esta vez que vamos a hacer adrián pues vamos a tirarnos de uno en uno porque de dos en dos ya hemos visto que se choca mucho y de cuatro en cuatro claro es que eso funciona con más distancia para ver las velocidades y tampoco podemos estar todo el día tirando coches a que si claro claro me han ido a jugar y a pasarlo bien a ver si conseguimos que pase todo el circuito bueno ¿cuál has elegido ahora? he elegido este esta gente guapo y este yo he elegido uno de buenos vale a ver primero cuál ponéis a ver podéis repetir ya alguno eh no pasa nada uno a ver el primero de quién yo vale voy a poner este aquí ahí lo voy a poner eh comenzamos ahí a ver si conseguimos el reto completo ¿vale? da la salida Adrián dale uno dos tres vamos a ver ahora sí dos 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 espera repite que este es muy raro que haya fallado este cuando quieras Adrián tres dos uno ya vamos que esta vez uno tres cuatro cinco cinco está complicado eh Adrián sí sí está complicadito eh está bueno vamos a ver el coche Saúl a ver si lo conseguimos cuando quieras tres dos uno ya wow no lo hago para este oh tres nada este no es apto para looping vamos a probar con el coche de pruebas a ver si a ver si va bien ya a ver si lo conseguimos ya porque ya nos estamos cansados de probar coches claro es que es complicado a que sí esto es prueba y error prueba y error alguna vez tiene que salir claro vamos que lo tenemos que conseguir va tres no la salida Saúl Saúl ahí fuerte va 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 tres anima dos uno ya vamos a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez nueve nueve ¡ay! ¡ay! bueno ha conseguido por lo menos los doce loopis el récord lo hemos sacado qué pena la he conseguido pero ya no se ha salido bueno vamos a intentar ropas veces vale vale Adrián ¿qué coche has elegido esta vez? esta vez he elegido el CRX56 a ver espera que le voy a abrir es bonito también de los últimos vamos a ver confiamos en él sí ¿tú confías en él Saúl? sí sí va pues di la salida cuando quieras tres dos uno ya uno dos bien bien se va con un tiro vamos 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 ¡ay! ¡ay! qué pena bueno vamos a darle una segunda oportunidad porque yo creo que va bien es que es muy complicado es que son doce loopings cuando queráis 3 3 2 1 ya vamos 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 ¡ay! se ha quedado aquí pero le vamos a empujar un poquito ¡ay! cuesta es empujarle ah es que se ha checado ahí ah se ha quedado con la ah es que no entra ah no entra con la si no sé que hubiese pasado con la separación ah vale entonces bueno le damos por válido hombre este es por válido seguro ¿eh? ahora vamos hacemos así y ya está y llegó así un poco trampito pero es que claro no sé claro igual que la de antes también hubiese hecho pero claro se ha quedado ahí se ha quedado no nos hemos dado cuenta de ese detalle qué tontos cosas de jordwills pasas que cosas ¿cómo? pasas que cosas pasas que cosas en vez de cosas que pasan no no pasas que cosas bueno yo he elegido el Bonsaiker este es de los nuevecitos ¿eh? te he salido del horno hace poco ¿eh? a ver si he elegido bien 3, 2, 1 vamos, 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 vamos ¡vamos, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! ¡ay! ¡qué fina se ha quedado ahí! se ha quedado aquí es que es complicado ¿eh? Saúl ha elegido un coche espectacular vale, qué bonito bueno cuando quieras espera, a ver a ver Adrián, cuando quieras la salida va 3, 2, 1 vamos que ahora sí ya vamos que ahora sí este va bien está muy bien ¿qué ha pasado? no sé, es como que no le ha dado no sé este hay que repetirle con este ¿eh? vale ha ido con un tiro ¿eh? vamos que lo conseguimos ¿lo conseguimos? ¿seguro? vamos a ver todos sabemos que las pistas de Team Express son bastante difíciles pero yo confío en este coche que yo creo que lo puede esperar y por eso vamos a seguir intentándola ¿que sí? sí claro que sí vamos vamos a ver 3, 2, 1 ¡ya! ¡vamos! 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 ¡ací va! No lo ha dado ¿ha pasado por aquí? Sí, ha dado un poquito pero no lo ha pasado ¿no? Ha hecho así te raca traca ¡ay! A ver ¿qué cara pones? ¿eh? ¿y tú? 3, 2, 1 ¡ya! 1, 2, 3, 4, 5 ¡vamos! 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 Vamos, vamos ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Pero ha estado bien, ha estado bien Muy bueno, Saúl, al final Casi, casi, ¿no? Casi, casi Casi, casi Lo intentamos otra vez, ¿no? Sí Vale, vamos Bueno, amigos, por aquí tenemos el siguiente coche, el autobús Que, bueno, le llamamos del San Pablo Porque, bueno, para los que seáis de aquí, de nuestra ciudad Veréis aquí todo el balón de baloncesto Y los mismos colores, así que, bueno Por eso decimos que es como el de San Pablo El autobús de San Pablo, vamos a ver Vamos a inventarlo ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, ocho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay, qué pena! Pero lo ha logrado, ¿eh? Lo ha logrado, ¿eh? Lo ha hecho los doce, Luquis, ¿eh? Muy bueno Bueno, vamos a probar este por aquí Que es como de carreras y tal Y yo creo que va a ir bastante bien Ese yo creo que ha sido muy bien, ¿eh? Fijaos, este corre y no pesa mucho Está compensado, ¿eh? Sí, sí Bueno, cuando dé la salida, Saúl ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ahí que va! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Ya! ¡Oh, ahí lo aguanta! ¡Si queda ahí, que no puede más! Este looping es terrible, ¿eh? Bueno, otro coche Bueno, Saúl va a abrir uno Que le ha visto que es impresionante, ¿eh? El Batman Es un Batmóvil, ¿no? No, es el Bat... Ha sido un Batmóvil Sí, Batmóvil, Batmóvil Ábrela, ábrela, espectacular, ¿eh? ¡Guau! Otro Batmóvil para nuestra colección, Adrián ¿Qué dices? Bien Bien, ¿no? Mucho A ver cómo es Fijaros qué bonito es Vamos a ver si hay suerte Aquí está el Batmóvil Que es espectacular de este año Cuando quieras, Adrián ¡Tres, dos, uno, ya! Vamos a ver el Batmóvil ¡Bien, bien, bien! Este va muy bien, ¿eh? Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, vamos a probar el Rocket Oil Que le tenemos por aquí Es un de los nuevos, de la última caja, ¿eh? Sí Sí, yo creo que va a ir muy bien, ¿eh? Vamos a ver El Rocket Oil Bueno, Saúl, cuando quieras ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, se ha quedado! Otro intento para pasar el entero Bueno, este ya lo ha conseguido Pero vamos a repetirlo A ver si lo vuelve a conseguir Eso es Va, ¿eh? ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Se puede, se puede! ¡Este es el mejor! ¡Es el mejor! ¡El mejor! ¡Así se puede! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay mucha cuesta No, no, es la cuesta nada más La última carrera la vamos a hacer con el coche de prueba A ver, el coche de pruebas Era este, muy bien Ha sido complicado, pero ¿te lo has pasado bien? Sí, muy bien Sí, ¿no? Vale, pues vamos a ver Bueno, cuando quieras, Adrián ¡Va! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos!